Así le cantamos Señor, juntamente con la agrupación cielo nuevo Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, miramos Señor Solo llena este lugar con tu presencia, al decirte tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Te cantamos con mucho gozo Señor, te alabo con todo mi corazón Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, miramos Señor Solo llena este lugar con tu presencia, al decirte tu poder, a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Padre, porque tú lo mereces Señor Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios